Ahora le voy a cantar A una leyenda del valle Es amigo del amigo Y también es mi compadre Juan Garza ya lo conoce Y esas polcas que no falle A lo largo de su vida Éxitos ha cosechado Con la del vestido blanco Y ese troquero mentado Y también la de Rispolka Que toditos la han bailado En el rancho de Fernández Él se la pasa tranquilo Con sus amigos del alma Berri y Leonel son padrinos Los últimos cuatro estamos También muy agradecidos Música Tóquele más compadrito Pa' que lo escuche su gente Música Juan Garza y últimos cuatro Pa' que se anime este ambiente Echándole acorde o lazos Música Bien macizos Como siempre Música Esta no es la despedida Porque seguimos tocando Juan Garza no se despide Pueden seguir suspirando Toditas las muñequitas Que lo siguen Que lo siguen Escuchando Música 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 Música